Este día a diario Tanta historia pa' contar Y no me clavo en el escenario No me vengan a contar Que yo soy un loco del barrio Que por su familia Ripa el cuero si es necesario Bien animado De irme para el gabacho Y acá ya estoy instalado Bien feliz y muy a gusto Con la familia a mi lado Solita se dan las cosas Dios me lo ha comprobado Si la he perreado Y he pasado malos tiempos Pero hoy lo he atorado Con la ayuda de mi flaca Que solo no me ha dejado Se manifiesta en mi vida Y yo lo tengo demostrado Y cuando ella a mi me quiera llevar Sin duda estaré a su lado Y pronto volvemos al barro viejo Cuatro GC Cuanto ha pasado Desde que cambió mi vida Y que personas se alejaron Aquellos que no creían Miren lo que se ha logrado Quieren pedirme un favor Por la moneda se ha volteado Si es necesario Poner metas en tu vida Y con los huevos en la mano Hacer papelitos Venga en tu futuro Asegurarlo Y seguir callando bocas Como estoy acostumbrado Pa' mencionarlo Agradezco al compa Michu Por el que siempre se ha rifado El no se anda con jaladas Le agradezco de antemano Por siempre estar al tirante Al millón y laburando Aquí andamos Queriendo papelitos Y muy pronto nos miramos